Hola, bienvenidos. Muchas gracias por elegirnos. En este vídeo vamos a explicar cómo funciona el jacuzzi. Tenemos dos mandos selectores. Este, agua fría o agua caliente. Este selector redondo por donde queremos que salga el agua. O bien por la cascada o bien por la ducha. Vamos llenando la bañera y cuando sobrepase el sensor que vemos aquí, ese sensor puntito que se ve aquí, cuando sobrepase ese nivel empiezan a estar disponibles las funciones del jacuzzi. En el mando de selector he hecho un resumen que si tapamos y dejamos solo los seis de abajo, están las funciones del jacuzzi. Este de aquí, chorros laterales, más y menos fuerza del motor. Y este de aquí, los chorros de abajo, más y menos fuerza del motor. El resto de botones no hace falta tocar. Sí deciros, este de aquí es la lucecita que tiene el jacuzzi. Tenemos dos desagües, ese de ahí por pulsación y este de aquí con el ongeloff. Y nada, a disfrutar de un buen jacuzzi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!